Música Los novios de la ciudad necesitan bien los talones Los rancheros con su chatalla por los gallecones Los ricos en la banqueta pantallas con chiqueras Los pobres en las venenas enseñando en la carretera Los sin billetes compadre como les van a enseñar Música De chocalos a la lamina se baila calabaceados En el rancho de guarachatos y el oscuro repegado En la sala de guarachores en el patio de brilladores En el rancho de pelados y en el pueblo de ladores Música A veces me siento y a veces no más me siento Música A veces no más me siento y me meto más adentro Música Ya con esta me despido dispense en la revoltura Música 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 Y luego yo le digo agapito agarrame agapito que me voy a caer Agarrame agapito me voy a caer Agarrame agapito me voy a caer Voy para el ángel, luego se me ha ido con Pablito, mira esta bola Y me voy a pasear, para montar la costera y subir de cosas Así ni me pongo a chupar, y luego yo le digo, Agapito, Agapito Agárrame, Agapito, que me voy a caer 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 Agárrame, Agapito, me voy a caer Agárrame a Gapito que me voy a querer 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 Ésta nera linda quiero Dile, Kele, Dean Chakalele Dale Chakalele, dale Chakalele Esta no es la linda que era Chakalele Chakale Chakale En la burrita el primer amor del hombre Ya está comprobado que nadie se me asombre En la burrita el primer amor del hombre Está comprobado que nadie se me asombre En todas las provincias cuando eres adolescente Es la burrita que te quita lo caliente En todas las provincias cuando eres adolescente Es la burrita que te quita lo caliente Tengo el peligro de no ver una burrita No hay que tener en medio, no hay que tener en medio Tengo el peligro de no ver una burrita En la costa grande y en la costa chica Allá por la montaña, en la tierra caliente Allá en la zona nobre, pero donde quieras te encuentres Era una burrita, era una yeguita Era una bajita, o tal vez tú una cuchita Pero ven la burrita, me platican mi mamá Que se ve la burrita en la que queda la gana Tengo el peligro de no ver una burrita En la costa grande y en la costa chica Ay, quien lo ha tenido de no ver una burrita En la costa grande y en la costa chica Para que le guste un amigo Oscar Canales Hasta vos tengo esa chica Para que le guste La señora Maribel En la vega por supuesto ¡Vamos! Comprobado Comprobado Y que nadie se me asomple En todas las pruebitas Cuando eres adolescente En la burrita En la burrita que te quita lo caliente En la burrita que te quita lo caliente Tengo el peligro de no ver una burrita En la costa grande y en la costa chica Ay, quien lo ha tenido de no ver una burrita En la costa grande y en la costa chica Allá por la montaña En la tierra caliente Allá en la zona norte Donde quiera te encuentre Era una burrita Era una yeguita Era una vaquita O tal vez una cuchita Pero en la burrita Me explica mi mamá Es donde la burrita es la que quita la gana ¿Quién lo ha tenido de no ver una burrita? En la costa grande y en la costa chica Ay, quien lo ha tenido de no ver una burrita En la costa grande y en la costa chica